Hola, soy Daniel Suchar y te vengo a explicar cómo deben ser tus finanzas bien saludables a la hora de adquirir el préstamo para un vehículo. Y esto es muy importante porque a veces no poseemos todo el dinero completo o lo que se llama de contado. Por lo tanto, vamos y buscamos el apalancamiento o el financiamiento con una entidad que nos ayuda a poder comprar ese vehículo que tanto estás deseando. ¿Cuáles son los puntos importantes? Te lo voy a explicar. El primero tiene que ver con la tasa de interés. Es parte de las negociaciones saber cuánto cuesta el dinero en el tiempo y eso es lo que la financiera te va a negociar. ¿En cuánto tiempo? Es importante saber si va a ser a tres años, a cuatro años, a cinco años, dependiendo lo que llegues a negociar con dicha financiera. Y por supuesto, esa ecuación entre tasa de interés y el tiempo te va a llevar a una cuota que no debería pasar del 30 a 35% de tus ingresos. Eso quiere decir que tu apalancamiento o tu cuota mensual va a estar bastante saludable y bastante tranquila a la hora de poder cumplir con ese compromiso. Hay que perderle el miedo al financiamiento porque muchas veces es la forma de buscar el vehículo, pero lo más importante es no solamente esa cuota, sino saber cuánto es mensualmente a lo largo de todo ese periodo lo que te vas a comprometer a pagar y no dudar de hacerlo. Nos vemos en una próxima oportunidad.